¿Qué tal esa banda? Ya estoy aquí de regreso, vivimos en California unos días, aquí dándole otra vez al E36 Ya tiene casi todo, ya no molesto dando sus ajustes para poder encuerrarlo todo y volverlo a pintar por adentro Para agregarle su segundo asiento, sus discos ventilados, ya tiene su doble caliper atrás Y pues ya está al cienazo del motor, ya lo tuneamos Yo creo que le viene faltando agregarle los overfenders y los tornillos para que quede pues listo para pintura Ya llegaron los overfenders, esos son para poder aventar un poquito más la llanta para afuera No es white body exactamente, pero es pues para que le dé un poquito más de estética Y meterle rines y llantas más anchas, nos llegó los vents del cofre, también con los templates para poder hacer los hoyos bien Para que respire bien el V8 y pues bueno ya le puse los brackets al asiento, ya los calé y todo Pero también me llegó el otro alita que ya cambiamos de diseño y el bumper Le estoy sacando lo que le resta del arnés para poder hacerle una buena tapa ahí Ponerle su volante desmontable, ya le hice una tapa de aquel lado, me falta la de este lado Las de atrás y ya está corrida la manguera y todo lo eléctrico con su cablecito aislado Y pues bueno la tapa de los pies que ya llegó y falta hacer los hoyos para el cofre Entonces pues ya medimos el asiento, ya quedó para poder empezar a ajustar los cinturones y el volante Darle la distancia correcta, también ya llegaron los tornillos Y bueno ahí ya le hice las marcas con los templates para poder hacer los cortes de las ventilas que están por aquel lado Ya le quité los asientos, ya le quité las tapas, ya está encuerado por dentro Entonces pues ya solo pasa, falta ponerle lo de los fenders bien para poder pasarlo para allá y pintarlo Bueno ahí quedó y ahorita ya nomás lo voy a más o menos a nivelar porque tiene bastante juego A alinear perdón Y ya los remaches ya vienen después de que esté pintado Ahora sí hay tiempo de darle a los over fenders Llegó la pistola de remaches, ya hice aquí unas pruebitas Lo que haces es que metes primero el remache Y ya puedes meter el tornillo que va a ser este Que viene siendo este Ups De cabeza Alan Estos son de acero inoxidable en negro Entonces se supone que no se deben de oxidar El colorcito que le vamos a dar al carro Esto le va a hacer contraste bien padre Vamos a poner uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, 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 aquí y aquí Y pues esto se va a quedar negro Entonces el carro va a agarrar un color bien bien padre Pues bueno agarramos, al final nos decidimos por un color del Porsche Y aquí, 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 pues ahí ya le hice todos los hoyos ya le corté el fender y si me gusta como se ve si avienta la llanta bastante para afuera por fin estaba batallando un poquito con los remaches con la pistola pero ahí quedó ahí quedó el pedacillo que le corté para que no roce pues después de este sigue el de atrás ya lo tepie te lo voy a marcar con los tornillos hacer los hoyos y poner remaches bueno un otro tirillo pero ahí quedó el de este lado y el de ahí de atrás solamente sería pues bueno ya está cortado ya le corté los los fenders originales ya tiene ya tiene su lip para afuera recuerden estos son solamente de over fenders no es white body entonces solamente se tira se pone por encima si lo chocas lo cambias como si nada o revientas una llanta y truenas eso y lo cambias como si nada entonces ya no nos queda empapelarlo por dentro palanca tablero algunas cosillas y para pasarlo para aquel lado para que lo empiecen a pintar ya está empapelado ahí más o menos lo que lo que no se va a pintar se va a pintar todo blanco por dentro y del color final por favor vamos a la lavada ya le dieron su lijada ya le quite el frente le quite todos los cables de ahí este y ahorita ya lo vamos a meter allá para volver a empapelarlo porque se mojó todo pero ya todo todo lo adentro ya está lavado lijado ya le están quitando los vidrios y pues va para adentro pues ahí ya le quitaron los dos vidrios le quitamos los dos laterales y bueno ahorita se va a pasar para el cuarto como les dije y pues a pintar ahí quedó el cofre ya con su primer y luego pues ahí se están chingando el resto de la lijada y aquí ya tienen ya tienen listos los los overfinders listos los overfinders pero les van a dar una una buena chinga porque trae algunos algunos detalles como aquí y como aquí entonces pues hay que emparejarlos y volver a ponerlos mira quien nos vino a visitar hoy el biche drifter venimos de chingarnos un burrito de prensado de ahí del puente de chicharrón prensado como lo ves mi drifter como lo ves espero si pues ahí va ya por fin lo aventamos acá pintura y como nos decía ahorita ya no es que le arreglen unos detallillos y y que lo pinten pero y listo listo ahí ya se ve bien diferente con el con el transparente y agarra más forma el carrito y de por dentro también lo pintan y de por dentro de chicharrón prensado de chicharrón prensado de chicharrón prensado y bueno ahí lo tienen ya pintadito en el sol acá lo que estoy haciendo le estoy poniendo los remaches de las parrillas tengo que rebajar un poquito unos pedazos de las parrillas para que queden pero pues ya empecé a armar aquí el interior le puse ya el asiento lo segundo el otro estamos esperando que llegue el volante hay que poner la ventana trasera que es de plástico estas aún son de vidrio y estas también de plástico entonces nos falta bastante bastante trabajo pero pues ahí la llevamos chicharrón prensado chicharrón prensado chicharrón prensado chicharrón prensado